a los comentarios, a los planteamientos que ustedes nos puedan formular siempre abiertos a esto. Hace menos de una semana a nivel nacional se ha empezado a discutir la ley de ingresos y posteriormente el presupuesto de ingresos de la federación presentado por el presidente de la república. Se presentan, como ustedes saben, en septiembre los criterios de política económica del gobierno de la república se presentan ante la Cámara de los Diputados, posteriormente se presenta el paquete financiero. Dentro del paquete financiero se plantea primero la ley de ingresos y luego el presupuesto de ingresos. En esa ley de ideas el presupuesto plantea dos de 9 mil billones de pesos, si la memoria no me anda fallando, y se plantea desde luego un crecimiento en la deuda pública por parte del gobierno federal y se plantea exclusivamente el crecimiento en el área de bienestar para gasto corriente y se plantea solamente el crecimiento de inversión en el Tren Maya y se presenta solamente el crecimiento de inversión en la refinería Dos Bocas. No se plantea crecimiento de presupuesto para estados y municipios, al contrario, hay una reducción en el dato que tiene que ver con los municipios, en el dato que tiene que ver con los estados, particularmente al estado de Chihuahua, son un poco cercanos a los 1.300 millones de pesos que se reduce en el presupuesto y eso va a afectar, sin duda alguna, las inversiones que tienen que ver en obra pública, en infraestructura, en seguridad. Sigue sin aparecer el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública y siguen las reducciones en todo lo que tiene que ver con obra pública. No tenemos inversión para carreteras, no tenemos inversión para caminos rurales, y terrenos vecinales, no tenemos inversión que pueda permitir el crecimiento hospitalario, salvo la inversión que se está haciendo, también hay que decirlo, aquí en Ciudad Juárez, en el hospital que se está contiendo por parte del IMSS, pero de ahí en más, no hay un crecimiento para el estado de Chihuahua, ni siquiera una inversión adicional que tenga que ver con el mejoramiento de la infraestructura carretera que está tan deteriorada y que evita la competitividad del estado de Chihuahua. En esa idea es nuestra coordinadora del Frente Amplio, Xochitl Galvez, Nacional de Xochitl Galvez, el Grupo Arbitario del PRI, del PAN y el PRD, presentaron una propuesta de presupuesto, creando un presupuesto para todos, mismo que les hablemos de circular, ahorita en el WhatsApp, circulárselo por WhatsApp a todos ustedes, para que lo tengan, ¿cuáles son los objetivos? El objetivo número uno es iniciar un proceso para mejorar la calidad de vida de los mexicanos, el objetivo dos es dar certidumbre y prioridad a las finanzas públicas, que son dos de los objetivos principales, poder mejorar la calidad de vida de las personas y poder dar certidumbre a las finanzas nacionales. Hay que recordar que las finanzas nacionales se encuentran un bastante comprometidas, en razón de que, si usted recuerda, en los gobiernos anteriores, el presidente Calderón y el presidente Peña, se creó un fondo de estabilización de la economía. Este fondo de estabilización tenía que ver con poder mantener, cuando se afectaba el tipo de cambio cuando existió una dinamitación, nos interesa.